muy buenas gente soy yedic seguimos con el sello de los anillos héroes de la tierra media incursión de moria capítulo 4 el balrojo el daño de durin como le queráis llamar toca el turno de los elfos he de deciros que he hecho un par de pruebas en dificultad 3 me quedo en 200 210 mil puntos he probado tanto con legolas como con el adan el ronar emir y arwin para mí son imprescindibles en esta el roger es el foque más daño me hace de todos los que yo tengo entonces había probado con legolas para conseguir daño ya que como hasta constantemente metiendo cegueras y contraataques y fuego pues tener un tanque no no le veía mayor sentido probé con legolas no conseguí hacer nada probé con el adan no conseguí hacer nada así que bajamos a dificultad 2 y vamos a ir con legolas yo sé que con el adan y este equipo sí que sacó los 3 los 300 en dificultad 2 creo recordar vale a probarlo con legolas me apetece usar a legolas es el personaje favorito de mi hijo en el seguido de los anillos y el mío también vamos a empezar pegando y metiéndonos una esquiva este está cegado no puede hacer nada vamos a limpiar de una condición el ron un ataque no puede hacer nada pegamos vale me restringe y limpiamos ahí porrón vamos a ver bueno es básico no creo que le entra el ralentí a ver el flechazo de legolas ufff 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 estos dos ves me lo ha cegado pero estos dos son los que me paga vale se cura pasa fuego tiramos la primera curación vamos a quitarle la ceguera tú solo contra el ballroom vamos tú puedes se va a quitar la ceguera algún día no me va a ver que dificulta 2 y no pega tanto como yo creo que me los vaya a matar vamos a tirar la curación al menos no parecía que peligraran ahora hasta que no esté en fase de sombra vamos cae por queda 100.000 puntos ahora se cabría un poquito vamos cargando las habilidades bestias una buena limpia armadura rota y empezamos con las cegueras se la quita a este vamos buena leche ah has fallado vamos por aquí uff subele que lástima bien le golas no sombra sombra no vale no lo ha entrado la ceguera ni mueve hay que tirar una curación mmmmm no levantaré 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 ahora sí que me va a matar a uno eh aquí tenemos el contraataque no le voy a hacer daño pero la esquiva una vez creo que entra me pone dos no voy a tirar la ceguera porque igual se ha cargado a uno ahora claro vale tiene que caer como se vamos a quitar las condiciones que dan puntos buena buena leche ahora sí y curamos y vuelve 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 me la restringe y segundo balrog ahora se cabreó un poco más con las bolas una buena curación ah se ha cabreado de verdad no buena leche buena leche buena leche este fallado está pegado vamos un poco más de pegada buena vamos luego la estúpula limpiamos tengo las dos defensas un punto bueno las habilidades especiales limpiemos uuuh fue resistido vale esto ya está hecho esto ya está hecho en dificultad 3 llegan los 200 210.000 puntos y rezando bueno no no he visto muchos problemas eh para llegar a los 200.000 con el adan creo que también funcionaría vamos a curar no quiero que pelguen ninguno esto está hecho 300.000 puntos vale pues yo creo que hasta que suban un poquito más lo vamos a dejar aquí ya os digo con el adan en lugar de legolas también se llega a los 300.000 vamos a grabar luego el último vídeo con restos morraya que me queda por ahí a ver lo que saco y poco más Gracias.